¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de FedeWolf El universo cinematográfico de Marvel continúa, en forma de series, pero continúa Hace par de semanas le dedicamos video a WandaVision Si quieres checarlo, está en la parte de la descripción para que vayas a verlo y luego veas esta Hoy te vamos a contar la historia en un video de Falcon and the Winter Soldier La historia de cómo se enfrentaron a un nuevo enemigo mientras cuidaban el legado del Capitán América Que comienza el video, pucha el play Seis meses después de los eventos de Avengers Endgame, Sam Wilson, mejor conocido como Falcon Anda cazando terroristas mientras vuela a lo bestia en medio de explosiones y helicópteros Falcon anda muy acomplejado porque Steve Rogers se retiró de esto de ser superhéroe Y le cedió el manto del Capitán América ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Pero a Sam todo esto le vale madres y como no se considera digno de portar el traje de estrellitas Termina regalando el escudo a un museo ¿Fue esto una buena decisión? Acompáñenme a ver esta historia de soldados Métere la intro Mientras tanto Bucky, mejor conocido como el soldado del invierno, se la vive en terapia Una medida que le ha puesto el gobierno a cambio de perdonarle la condena por sus crímenes Pero la vida de este hombre no es nada feliz Porque tiene pesadillas de su pasado Uno donde mató a este joven El padre de este difunto, un señor llamado Nakajima, nunca supo lo que pasó con su hijo Así que Bucky se la pasa bastante acomplejado porque trata de confesarle que él es el culpable de que ya no tenga hijo Pero no más, no se anima Por su lado, el Sam se pone al día con su hermana Porque si recuerdan, estos dos soldados, Sam y el Bucky, fueron de los tantos que desaparecieron con el chasquido de Thanos Pero no todos son problemas psicológicos y familiares Porque surge una nueva organización llamada Flag Smashers Conformada por personas que tienen las mismas habilidades que el Capitán América O al menos parecidas Estos tipos andan robando bancos y causando disturbios Con la creencia de que el mundo estaba mejor durante el Bleep Como se le conoce al periodo de 5 años donde la mitad de la población desapareció Su plan es básicamente acabar con la mafia del poder y unificarlo todo en un solo pueblo Sam andaba muy entretenido investigando quién carajos es el líder de los Smashers Cuando entonces en la televisión anuncian a un nuevo Capitán América Llamado John Walker ¡Esa pinche mamada! ¡Ese güey se parece al viejito de Ops! ¡No, no, no! ¡Yo quiero a mi Steve Rogelio! ¿Y por qué este tipo te estarás preguntando? El gobierno eligió a Walker por ser un soldado que tiene muchas medallas de honor Ha peleado contra el terrorismo, es un poco más fuerte que la mayoría de la gente Y básicamente obedece todas las órdenes que le dan ¡Ah sí! Y también es rubio, pero eso ya son casualidades de la vida John está muy contento y entusiasmado por ser el nuevo Capitán América Mírenlo cómo lo entrevistan, mírenlo cómo le aplauden, mírenlo cómo brilla Mientras tanto, Bucky se reencuentra con Sam para reclamarle que haya regalado el escudo Pero al Falcon no le importa porque lo hecho, hecho está Y aparte hay cosas más importantes de las que preocuparse Como los Flag Smashers Después de enterarse de toda la situación, el Barnes se une a la operación Pues Sam teme que este grupo de criminales Pertenezcan a alguno de los tres grandes Juntos nuestros héroes llegan a Munich Donde interceptan a este grupo de terroristas Robando camiones de medicinas Bucky se sube a este camión Y se va a ir para atrás Porque fíjate que resulta Que esta niña que intentaba rescatar Es nada más y nada menos Que la líder de los Flag Smashers Su nombre es Carly No, no, no Esa es iCarly Yo hablo de esta Carly Se arman los primeros chiquedazos en contra de la Carly Y los Flag Smasheros Pum, pum Pego que te pego Esquivo que esquivo Caigo que caigo A la batalla llega el nuevo Capitán América Acompañado de un amigo suyo Llamar Hoskins Estos dos nivelan las cosas Pues los villanos ya se andaban chingando a nuestros héroes Los esfuerzos de estos tipos valen pa' pura madre Porque los terroristas escapan Y la misión fracasa John les da un aventón a nuestros protagonistas Y de paso los invita a unirse a su bando Pues el nuevo Capitán América Necesita de los mismos aliados del viejo Capitán América Obviamente los dos rechazan la oferta Y prefieren seguir investigando el caso por su cuenta Más tarde Como los malos son super soldados Toca ponerse a investigar de donde carajos Salió el suero que les dio sus poderes Es así como Bucky lleva a su compa a Baltimore Donde conocemos a Isaiah Bradley Que resulta ser uno de los tantos experimentos del gobierno Y de Hydra Por replicar al Capitán América Isaiah fue de los pocos candidatos Que si logró adaptarse al suero del super soldado Pero no tuvo tanta suerte Ya que mientras Steve Rogers era venerado y elogiado Él estuvo preso por 30 años Mientras hacían pruebas con él Por lo mismo El veterano no solo no acepta ayudarlos Sino que los manda directito a la chingada No más verlos Sobre todo a Bucky porque en el pasado peleó contra él En sus tiempos como agente de Hydra Nuestros protagonistas otra vez se quedan como al principio Y para acabarla de joder La policía se lleva preso al soldado del invierno Pues no asistió a su última cita con su psicóloga No se preocupen John nuevamente lo rescata Sacando a Bucky de la cárcel Y ofreciéndoles otra vez unirse a su equipo Oferta que vuelven a rechazar Y es aquí donde el capitán Comienza a dar signos de que no es tan bueno como pensábamos Porque casi casi los amenaza Mamón eh Mamón como siempre me cae soberbia Neta como tú sabes Gabriel Es en este momento donde a Bucky se le ocurre la idea más arriesgada de la serie Contactar y liberar a aquel villano que lo sabe todo sobre el suero de los supersoldados Y que además es extremadamente inteligente Tanto que alguna vez puso a pelear al Capitán América y al Iron Man Mientras él veía a lo lejos Hablamos de nada más y nada menos que de Simo ¿Se acuerdan de él? Por si no lo recuerdan fue el villano en Capitán América Civil War Si quieres ver el resumen de aquella película Para que recuerdes quién es el Simo Te lo dejo en la descripción Continuemos A pesar de que Sam no quiere liberarlo porque es un hombre muy peligroso Bucky arma un plan para liberar a Simo Que acepta ayudarlo solo porque está en contra de que existan seres con superpoderes Y que la gente los idolatre como si fueran dioses Porque terminan olvidando sus defectos Antes de continuar quiero decir que le doy la razón al Sam Mira que al Bucky ya se le olvidó que este cabrón fue el responsable de separar a los Vengadores Lo que desencadenó más tarde que Thanos los hiciera mierda a todos en Infinity War Pero bueno Simo prepara sus cosas entre ellas una máscara para paraciarse a los cómics Y lleva a nuestros héroes en un avión privado a Madripoor Una isla sin leyes y llena de gente que hace estafas Trafica cosas y experimenta legalmente El lugar perfecto donde pueden obtener alguna pista sobre el suero del super soldado Ah si cierto y Simo es millonario Viajo que viajo, llego que llego Simo y sus compas llegan a una antropropiedad de una criminal llamada Selby Que está muy bien conectada en esta isla Y en lo que esperan a que los reciban se echan unos tequilitas y Simo baila Veámoslo brillar Vaya que fue una buena fiesta Nuestros protagonistas son recibidos por la Selby Que les cuenta que el suero del super soldado está ahí mismo en Madripoor Resulta que un tipo al que nombra como el mediador de poder Contrató a un científico llamado Wilfred Nagel Para recrear el suero del super soldado Y ya hasta ahí contó porque la hermana de Sam llama por teléfono Y la Selby así descubre que son unos impostores La mafiosa se muere y el trío comienza a ser perseguido por casi toda la ciudad No se preocupen que un personaje de las películas del Capitán América hace su aparición Nuestros héroes son salvados por Sharon Carter ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan o no? Yo si sé, es la chuletita que se andaba ligando el Capitán América Así es, ella apareció en Civil War Y curiosamente es la sobrina de Peggy Carter Y si, el Capitán América se la andaba ligando en aquella película Carter lleva una vida muy difícil Porque por ayudar al Capitán América en su época de renegado También fue perseguida y actualmente vive en Madripoor como fugitiva Ese Capitán sí que era tremebundo Primero ligándose a la tía y luego a la sobrina Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Gracias a la rubia nuestros protagonistas localizan al científico Wilfred Quien confiesa haber creado 20 dosis del super suero Las cuales fueron robadas por Carly Que estaba muy interesada en rescatar a una tal Donya Madani Ah, sí, cierto, también comenta que el mediador de poder tiene un plan para la joven Pero eso ya no es asunto suyo ¿Por qué si este señor es tan científico no hubo supersoldados antes? ¿Te estarás preguntando? Pues resulta que cuando William estaba a punto de terminar su suero Thanos chasqueó los dedos y lo hizo desaparecer por 5 años Volvió a aparecer después de Endgame y ahora sí terminó su trabajo ¡Huevos! El Simo mata al científico Y luego son atacados por los mercenarios de Selby Para no hacerles el cuento largo todos logran escapar Y viajan ahora hacia un lugar llamado Latvia Mientras tanto, la Carly anda explotando edificios llenos de gente corrupta Porque según ella es la única forma de que la gente entienda ¡Qué tremebunda que es Carly! ¡Qué peligrosa! ¡Qué luchona! Nuestros héroes llegan a su destino Y el soldado del invierno se separa del grupo Porque confronta a alguien que los ha estado siguiendo todo este tiempo ¡Ayó! Una guacandiana que viene por Simo Si no saben por qué una guacandiana anda buscando al Simo Es porque él es el responsable de la muerte del rey de Wakanda en aquellos tiempos El padre de T'Challa Pinche Simo hizo cosas bien macabras Pero la verdad es que ya se ganó nuestro corazón desde que lo vimos bailar sí o no raza La Ayo le dice al Bucky que solo le dan 8 horas de tolerancia para seguir usando a Simo Después de eso se lo llevarán a Wakanda para juzgarlo En fin, con la ayuda de niños Simo se entera de que se llevara a cabo un funeral en nombre de la madre adoptiva de Carly La tal Donia que recientemente murió de una enfermedad terminal Por eso Carly llamó al científico William en busca de su ayuda Sam aprovecha esta oportunidad para hablar con la joven a solas Y convencerla de que su lucha es justa pero violenta Pues está causando la muerte no solo de gente corrupta sino de inocentes Carly ya estaba entrando medio en razón pero en este momento Aparece el chingado John Walker Que por andar de impaciente esperando a que Falcon terminara de hablar Entra repartiendo chingadasos Carly se asusta, pierde la confianza de Sam y se arman los chingadasos Simo encuentra los frascos con el suero del super soldado Y en vez de tomarlo como todos lo haríamos Los destruye toditos Recuerden que él está en contra de la gente con habilidades Carly una vez más logra escapar Y ahora sin el suero tiene menos posibilidades de armar un poderoso ejército Lo malo es que el Simo no vio este frasquito que quedó por ahí Y el que lo va a encontrar es John Walker En este momento aparecen los mujerones de Wakanda Y ahora si vienen perradas vienen por Simo Joe Walker se pone de mamón y trata de imponer su autoridad Mientras que Pocky intenta convencerlas de que aún lo necesitan Pero Ayo no se anda con mamadas Y demostrando que todos en Wakanda son cabrones Vencen sin problema alguno a estos tipos Logrando que Walker se sienta muy pero muy que inútil Sin embargo Simo aprovecha la confusión para meterse a este cuartito Y luego escapando por un túnel ¿A qué hora se puso a acabar? ¿Por qué nadie lo vio? No lo sabemos No puedo creer que te puso en el Chapo ¿De nuevo? Ah, eso significa que el Chapo existe en el universo cinematográfico de Marvel ¿No te parece eso curioso? Y mientras tanto la iCarly Digo Carly Esta malévola mujer le llama a la hermana de Falcon para amenazarla Obligando a que este hombre la busque Pero no se preocupen que Carly solo lo hizo para ofrecerle que se una a su causa Pues los dos comparten el mismo objetivo Luchar contra el mal y contra la mafia del poder Falcon obviamente la rechaza Y se vuelven a armar los guamazos En los que se ven involucrados más Flag Smashers Bucky, el Lemar y el nuevo Capitán América Ahora renovado y con super fuerza Si, resulta que John tomó el suero del super soldado Al sentirse muy humillado por la paliza que le dio la gente de Wakanda Nuestros héroes se andaban defendiendo bastante bien Pero a la Carly se le pasa la mano Y de un chingadaso termina matando a Lemar Los Flag Smashers huyen Mientras que John Walker se recontra cabrea Y dejándose llevar alcanza al único terrorista que quedaba Y lo mata enfrente de decenas de personas que lograban todo John mancha de sangre el escudo del Capitán América Destruyendo así el legado que Steve Rogers había formado en tantos años de rectitud y patriotismo ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Esta muerte es más impactante porque el pobre joven difunto En algún momento del capítulo 4 Había comentado que de niño era fan del Capitán América Todos escriban F en el chat por este Flag Smasher Continuemos John escapa que escapa, corre que corre Y comienza a lamentarse por la muerte de Lemar Pronto es al alcanzado por Falcon y Bucky Que tratan de animarlo Pues entienden lo que es perder a un amigo en el campo de batalla Pero las cosas se van a complicar Porque nuestros héroes no solo vienen a tratar de calmarlo También vienen por el escudo del Capitán América Obviamente el chingado Walker no va a permitirlo Aquí se van a armar los chingadasos Nuestros héroes vencen A Barnes le quitan el brazo Y a Sam sus alas A duras penas logran arrebatarle el escudo Rompiéndole el brazo a John ¿Cómo es que Bucky ahora parece más débil Si en teoría estaba a la par del Capitán América Y casi se chingó al Iron Man en una ocasión? No lo sabemos A partir de este punto Los personajes se olvidan de que hay una terrorista suelta por el mundo Porque se enfocan mucho más a atender asuntos personales Sam por ejemplo vuelve con Isaiah Que abre su corazón Y habla sobre lo duro que fue perder a su esposa Pero sobre todo Como el gobierno de los Estados Unidos Jamás apoyarían a un Capitán América de color El Bucky busca a Simo en un monumento en memoria a Sokovia Y después de asustarlo con una pistola Llega la gente de Wakanda Y se lo llevan a una prisión de máxima seguridad La misma donde en Civil War Estaban presos los vengadores que fueron rebeldes Luego Sam y Bucky se reúnen en la casa de la hermana de Falcon Donde se ponen a reparar un barco familiar Y después se entrenan juntos con el recién recuperado escudo Aquí platican básicamente de olvidar el pasado Y dejar atrás la memoria de Steve Rogers Porque el mundo necesita un nuevo Capitán Mientras tanto El John no le anda pasando nada bien Porque aparte de que su brazo está jodido Lo destituyen de su puesto como Capitán América Dejará de trabajar para el gobierno Y le han suspendido todos sus beneficios Es decir Ya no le van a dar ni dineros Ni seguro social Esa misma tarde John es visitado por una mujer muy misteriosa Llamada Contesa Valentina Alegra de Fontaine Que aún no sabemos quién chingados es Pero viene a decirle a John Que ella sabe que ha tomado el suero del super soldado Y que estará al pendiente De todos sus movimientos ¿Quién será esta mujer? Qué misterio Tan misterioso Pero no es momento de ponerse a pensar Porque los Flag Smashers Planean secuestrar a varios senadores Que andan en una conferencia Y no estarán solos Pues el mediador de poder Ha contratado a un antiguo enemigo Batroc Un cabrón que salió en una o dos películas Del Capitán América No me acuerdo bien No se preocupen Que el soldado del invierno Y Falcon No dejarán que estos terroristas Anden de traviesos Llegó el momento De que regrese El Capitán América Una pregunta Fede Lobo ¿Y de dónde sacó el Falcon su nuevo traje? ¿Lo compró en Zara? ¿Lo compró en CNA? ¡Ah sí es cierto! Lo que pasa es que Bucky Lo encargó desde Wakanda Donde le confeccionaron un traje blanco Lleno de estrellas Además de alas de Atamantium Así es El Bucky se reencuentra con Sharon Que se une a la lucha Para tasajear Flag Smashers Y salvar senadores Porque para este momento Ya han sido raptados Y metidos en camiones La misión de nuestros héroes Será detener cada quien A uno o dos terroristas Comienza la batalla final Ok Eso se pasa por zorra Fart Hora 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 Mobile Satellite A los chingadasos Se une nada más y nada menos Que John Walker Que se ha construido Su propio escudo De Capitán América Y viene para vengar A su compa Elemar Sin embargo A la hora de elegir Si salvar difutados O perseguir a Carly John elige salvar a la gente Demostrando que en el fondo Aún sigue siendo buena persona Eh Decimos todos Viva el patriotismo Abajo la mafia del poder Pero las cosas se van a complicar Porque Carly Es interceptada por Sharon Y estas dos tienen una conversación Donde se revela Que la Flag Smasher Fue contratada por Carter Pero la terminó Traicionando Te vas a ir para atrás Porque aquí se revela Que el famoso mediador de poder Es nada más Y nada menos Que Sharon Ay cabrón Al descubrir la verdad Batroc intenta chantajear a Carter Diciéndole que si no le paga Unos millones extras Él va a revelarle al mundo Su identidad No ni mergas Dice Sharon Que lo mata Pero también recibe un disparo Por parte de Carly En este momento Llega el nuevo Capitán América Y la Flag Smasher Como está bien encabronada Con el mundo Quiere pelear contra él Y le exige que conteste sus golpes Pero Falcon Es muy noble Muy humilde Y solo se defiende Contestando que él no quiere Pelear contra ella ¡Hijo de su madre! El encuentro se interrumpe Cuando Sharon mata a la joven Terminando así Con el problema Falcon habla con los senadores Y les hace ver Que la lucha de Carly Era justa Pues ella solo quería lograr Que estos tipos Se dieran cuenta De lo indefensa Que se siente la gente Haciéndolos reflexionar Sobre el mundo Y sus decisiones Lo que también sirve Para que los medios Enfoquen las cámaras Al nuevo Capitán América Por otro lado Los super soldados Que quedan Son trasladados En camión A la famosa Isla Prisión Pero buen voz En el camino El camión explota Revelándolos Que el culpable Es nada más Y nada menos Que Simo Bien hecho amigo Lo hiciste muy bien Al final La Contesa Valentina Le da un nuevo traje A John Walker Nombrándolo como US Agent Bucky ahora si Le dice al viejecito Lo que pasó con su hijo Mientras que Sam Visita una vez más A Isaiah Y lo lleva a una nueva Sección del museo Donde ahora si El mundo podrá Conocer su historia Todos felices Todos contentos Fin Espérate Espérate No te olvides De que esto es Marvel Y hay escenas post créditos En el mero final De esta serie Vemos a Sharon Siendo perdonada Por el gobierno De los Estados Unidos Le van a dar Seguro social Un sueldo Y sobre todo Un nuevo puesto Trabajando para el gobierno Pero Sharon Tiene otros planes Porque hace una llamada A alguien que no conocemos Diciendo que tal vez Ya no tengan un ejército De super soldados Pero si tienen Información valiosa Del gobierno Acceso a documentos Y nuevas armas Ahora si termina esta historia Dejándonos con varias dudas ¿Cuáles son las intenciones De Sharon? ¿Por qué se hizo mala Si antes era bien buena Y hasta se le igual Capitán? ¿Qué pasará con Bucky? ¿Quién carajos Es la Valentina esa? Pero sobre todo ¿Cómo debemos de llamar Al nuevo capitán? Vean Ni siquiera la gente En el universo de Marvel Sabe como llamar a este hombre En fin Todas y estas preguntas Serán contestadas Más adelante En el universo Cinematográfico De Marvel Ahora si fin Yo si se quien es Sharon Carter Sharon Carter Es Mephisto Mira no ya vas a empezar ¿Quién habla? Y bueno gente Hasta que dejamos la historia En un video de Falcon On the Winter Soldier Espero te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también Instagram Nos vemos en el siguiente video Dedicado a la siguiente serie Del universo Marvel Yo me despido Muchas gracias Bye